El presidente Gustavo Petro llegó tarde, una hora tarde, a una cena convocada en la noche de ayer por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el Museo de Ciencias Naturales en Nueva York. Al encuentro asistieron 150 presidentes de todo el mundo, obviamente se hizo en el marco de la asamblea, y estaba pues invitado también el presidente Petro, pero por alguna razón llegó una hora tarde. Por alguna razón, por la misma razón por la que está llegando tarde a todas partes, ¿qué pasa con la salud de Gustavo Petro? Eso no puede ser simplemente mala educación, que desde luego lo sería si se tratara de una persona que está en la plenitud de sus condiciones y que no tiene enfermedad ninguna. Nosotros le estamos dando el beneficio de la duda, y no decimos que es un maleducado, sino que es una persona que tiene dificultades de salud. Una hora tarde a semejante reunión. Una reunión de esas que seguramente se lo habrán dicho en la Cancillería. No sé que Álvaro Leiva sepa de ese tema, pero en la Cancillería sí debe haber gente que diga que la puntualidad en ese tipo de reuniones es absoluta y total. La puntualidad. Una hora de demora. Eso no lo hace sino una persona enferma. Supongo yo. No sé. Una falta de respeto, pero es normal, ¿no? Ya eso, llegar tarde no es nuevo. Siempre tenemos noticia de que llega tarde a todas partes. Sí, pero esto sí es el colmo. Llegar tarde a una reunión con 150 presidentes del mundo, a una reunión invitada por el presidente Biden. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. No puede ser simplemente mala educación, que desde luego Petro lo es, tiene ese defecto. No es bien educado, pero no importa. Por mal educado que sea, por lo menos que llegue tarde a las reuniones, que llegue temprano, puntual a las reuniones y que no llegue tarde a ellas y mucho menos a una reunión de tanta trascendencia como esta a la que usted se refiere. Muy bien.